Hola, ¿qué tal? Gracias por su tiempo. Hoy día estamos preparando unas deliciosas enchiladas verdes con salsa de tomatillo. Las estamos preparando de dos maneras, típicamente o igual al horno que son riquísimas con queso fundido por encima. Si gusta, le invito a que me acompañe a prepararlas. Bueno, pues lo primero es que vamos a poner suficiente agua a hervir. Aquí estamos utilizando un kilo de pechugas de pollo sin hueso. Las pueden utilizar con hueso igualmente. De cualquier manera lo vamos a cocer para deshebrarlo. Pero lo vamos a cocer con... le vamos a poner el agua, un trozo de cebolla blanca y un diente de ajo. Eso es para que le dé sabor también a la carne. Un puñito de cilantro. Una cucharada de sal, cucharada soltera de sal. Y el pollo, que es un kilo de pollo. Repito, eso lo vamos a hervir por 40 a 45 minutos hasta que ya esté bien cocido y lo vamos a enfriar para deshebrarlo. Ahora en lo que el pollo está cociéndose, vamos ahora en agua suficiente, vamos a también hervir los tomatillos. Aquí tenemos un kilo de tomatillos ya sin cáscara y limpios. Y le vamos a poner también 5 chiles serranos, también ya limpios. Y si lo quiere más picante, pues le puede poner más, pero así es algo así mediano. Entonces vamos a poner en el agua a hervirlo 5 minutos. Listo, ya después de 5 minutos lo vamos a dejar enfriar para poderlo licuar. Ahora vamos a licuar los tomatillos y los chiles. Aquí ya los pusimos en el vaso de la licuadora sin el agua. Porque le vamos a poner, recuerde, el caldo. Le vamos a poner las dos tazas de caldo. Vamos a poner un trocito de cebolla y un diente de ajo. Una cucharadita de sal. Una pizca de cominos. Y un puño de cilantro. La sal después se la puede ajustar al último. Esto lo vamos a licuar bien, pero vamos a evitar o omitir el ruido de la licuadora. En un sartén, bueno, ya lo licuamos aquí, como puede ver, ya lo tenemos listo. Ya en un sartén vamos a calentarlo y lo vamos a guisar un poco. Le vamos a poner una cucharada de aceite, aceite vegetal o de oliva, de lo que usted guste. Y aquí vamos a sofreír. Que no esté muy caliente para que no brinque. Vamos a sofreír a fuego después bajo por unos 5 o 6 minutos. Aquí ya le podemos subir un poquito el fuego. Eso es para que no brinque, no es bueno que esté muy alto. Aquí ya lo podemos subir a mediano más o menos y lo vamos a sofreír, repito, por unos 5 minutos. Bueno, ya está lista la salsa. Ya la guisamos por 5 minutos y ya le bajamos a fuego lento. Lo vamos a tener a fuego bajo ahorita para irlas preparando. También aquí ya tenemos el pollo, la pichuga de pollo ya deshebrada. Y vamos aquí a ir preparando nuestras enchiladas. Aquí tenemos un sartén, le pusimos un par de cucharadas de aceite. Ya está más o menos caliente, pero lo vamos a tener a fuego bajo también porque no queremos tampoco el aceite muy caliente. Y aquí le vamos a ir poniendo las tortillas. Y las vamos a calentar solamente a sofreír un poco para irlas poniendo en la salsa. Ya está la tortilla caliente, ya la habíamos volteado. Ahora vamos a poner con la ayuda de unas pinzas o con sus manos, como usted quiera, hay que tener cuidado con el aceite caliente. La vamos a poner, la vamos a bañar en la salsa y las vamos a ir rellenando. Aquí tenemos el pollo. Y ya sea con las manos, yo lo voy a hacer con la ayuda de unas pinzas. Los vamos a enrollar bien. Y así vamos a enrollar todos los que vamos a utilizar. Primero, si las va a hacer también al horno, pues las va poniendo así en un refractario o algo para el horno. Así es que aquí vamos a ir haciendo las demás. Aquí vamos a ir como muestra unas y unas para el horno. Y aquí ya las tenemos enrolladas. Aquí tenemos las que vamos a hornear, por si las quiere hacer horneadas o las que ya solamente las vamos a preparar en nuestro plato. Le vamos a poner, por supuesto, más salsa al gusto. También cabe decir que las tortillas, si no las quiere pasar por el aceite, si nada más las quiere calentar, pues también está bien. Lo del aceite es un toque un poquito más de sabor que le da, pero si quiere evitar el aceite, pues solo las puede calentar. Ponerlas en la salsa, enrollarlas y así ponerle más salsa arriba y solamente poner lo que lleva arriba, encima. A las que vamos a hornear, vamos a ponerles queso que se derrita. Aquí tenemos queso manchego, puede utilizar mozzarella si también así lo prefiere. Igual puede hacer dos capas, aquí solo de muestra vamos a poner una y vamos a poner bien queso por todos lados. Listo, ya les pusimos el queso, ahora en el horno precalentado. Aquí lo calentamos a 350 grados Fahrenheit o solo puede utilizar el brollo, que es el de arriba. El caso es aquí solamente derretir el queso. Pues vamos a meter unos minutos, solo hasta que el queso ya esté derretido y lo sacamos. En lo que se hace hornea, pues aquí vamos a preparar las que no vamos a hornear, las que no son horneadas. Te puedo poner aquí ya un poco de queso, queso fresco, desboronado. Al gusto, cebolla también al gusto, cebolla blanca, un poco de cilantro, lechuga finamente picada. En el orden que usted quiera estos vegetales, por supuesto. La cantidad que también usted guste. Estas cantidades son como para 30 enchiladas más o menos. Crema también, si es al gusto. A las que van horneadas, como ya tiene queso fundido, igual puede no ponerles queso o no ponerles crema. Como ya las quiera usted servir. Muy bien. Bueno, pues estas ya están listas y vamos a sacar las que están al horno para mostrarlas. Y bueno, listo. Ya sacamos las que teníamos en el horno, ya que está derretido el queso y un poquito caramelizado por encima. Ya están listas. Ya así las puede comer las que son horneadas. O igual le puede poner un poco de lechuga, cebolla, cilantro, queso, crema, etc. Lo que sea de su gusto. Así también son deliciosas. Deliciosas. Y listas las otras también. Ahora a disfrutarlas. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Les sugiero, le invito a que se suscriban a mi canal para más videos como este. O si ya lo hizo, muchísimas gracias. También nos vemos en el próximo video.